La montaña de Pajonales Y a partir de los mapas de 1907, comenzó a ser nominado como Cerro de la Pena, nombre que según el ingeniero alemán Ludwig Darapsky, hace referencia a una jerga minera. La pasta pena, el mineral se queja, suele decir el minero, cuando su trabajo es interrumpido por fuertes ruidos subterráneos. De preferencia, donde hay oro y plata, allí son más frecuentes estas sacudidas. Quiero destacar también los relatos del copiavino Francisco San Román, quien, en 1885, realizó una expedición a lomo de mula para cartografiar el sector. Si bien él no menciona el cerro ni tampoco lo individualiza en su mapa, sí hace referencia a lo duro del camino, mencionando las chululeras o madrigueras de Chululo. Con su antipático ser y sus irritantes medios de ofensa y merodeo, constituye una de las mayores calamidades a que el viajero de las cordilleras está expuesto. Caídas y levantadas de su cabalgadura a cada tranco, a veces hundimiento repentino y súbito del animal en un abismo de tierra y polvo que lo ahoga, cojeando la bestia de una pata y de la otra, tropezando a derecha e izquierda, cayendo de bruces y atormentándose el jinete en un verdadero infierno de cuevas que no se ven y precipicios que no sospecha. Lo menos que puede sucederle es quedarse a pie, pues todavía pudiera acontecerle cosa peor. No hay irritación igual a la que se sufre en aquellas trampas traidoras, infames, tendidas al inofensivo transeúnte por aquel animalejo oculto que no se deja ver ni deja siquiera sospechar su presencia en parte alguna. Hay chululeras nuevas y las hay antiguas, abandonadas. Estas últimas son las terribles, mas al fin logramos escapar de ellas para seguir adelante y alejarnos de aquel purgatorio de cuatro horas mortales. La primera vez que observé el Cerro de la Pena fue en una salida del 2020 que realizamos para conocer las fumarolas del volcán Lasterria. Emerge a un costado del portezuelo que va al salar de aguas calientes. Es realmente una gran mole que divide y limita dos salares. Se levanta a 2.000 metros de altura desde el camino de acceso y que junto con su color dorado rojizo, destacan los hermosos roqueríos que rodean todo lo que alguna vez fue su cráter. Justo unas semanas después de una de las tantas visitas al salar de aguas calientes, navegando en internet sin querer encontré una colección de imágenes antiguas del puerto de Taltal, donde la mayoría de ellas no tenía locación, fecha ni autor. Pero la montaña ya estaba en mi retina e inmediatamente reconocí el lugar de una histórica foto, donde se observa un corral, dos carretas, una precaria vivienda, posiblemente un hombre y, por supuesto, el reconocible perfil del Cerro de la Pena. Luego de un par de años de relación con la montaña y pensando que debido a su cercanía con el camino del Inca podía ser un adoratorio de altura o, en el mejor de los casos, ser una montaña inescalada, en junio de 2022, junto a un grupo de amigos, nos animamos a intentar el ascenso a pesar de no ser la mejor época. Había nevado semanas antes y tanto la montaña como el camino de acceso estaban parcialmente cubiertos de nieve. Debido a esto último, tampoco nos fue posible visitar el volcán Lastarria, donde pretendíamos aclimatar. El congelado viento sopló incesantemente todo el día y toda la noche, lo que agregaba aún mayor dificultad. Por suerte, dormimos en el abandonado refugio minero de Aguascalientes, porque armar las carpas y cocinar en esas condiciones le hunde el ánimo y desgasta a cualquiera. Planeamos subir por la quebrada principal que desemboca hacia el este, para luego montarnos en el filo inmediatamente al norte de la quebrada. Tratamos de evitar la noche y el frío iniciando el ascenso a las 6 de la mañana, pero aún así tuvimos que dar la vuelta a los 5.000 metros, tras habernos desviado de la ruta evitando la fuerte pendiente, pero llegando a un peligroso acarreo y roquerío donde resultaba tan desagradable subir como bajar. Cada paso que dábamos arrastraba varios metros de material suelto y rocas hacia abajo, y nos caían otras tantas desde arriba. Es así como tuve que quedarme con la incógnita de su cumbre. Hasta aquí nos quedamos en el Cerro de la Pena, realmente tiene bien puesto el nombre. Llegamos hasta los 5.050, se nota ahí que estamos bastante altos. Y la cumbre está cerca, pero estos roqueríos y acarreo nos metimos mal. Así que tengamos que bajar. Pasaron los meses y en dos ocasiones volví al sector con turistas. Cada vez que volví a mirar hacia el cerro, sentía una mezcla de atracción, frustración y admiración. Por otra parte, en febrero de 2023, compartí en redes sociales un video similar a este, de una montaña que habíamos escalado recientemente. Para sorpresa mía, uno de los comentarios lo hizo un montañista español que yo llevaba buscando un buen tiempo. Se trataba de José Martínez Hernández, un admirable que desde la década de los 80 hizo muchas cosas interesantes a lo largo de Chile, incluyendo varios primeros ascensos en la zona de Lagunas Bravas, entre otras. Por supuesto que rápidamente tomamos contacto compartiendo historias. Sin darle muchas vueltas, decidieron venir a ascender el Cerro de la Pena a fines de marzo, y afortunadamente logramos coincidir. Coordinamos un punto de encuentro, ya que ellos subirían antes a aclimatar. Bueno, este es el campamento base, donde quedamos de reunirnos con los amigos del Club de Montaña Iberia, José y sus amigos. Vamos a intentar nuevamente, por lo menos Juanito y yo, el Cerro de la Pena, y ellos vienen por primera vez. Así que estamos por ahora a los pies del Cerro del Cráter, que está por ahí. Hay tormenta eléctrica, está bastante tapado, pero esperamos que para mañana vamos a tener un poco de suerte y poder realizar el ascenso. Estaba casi todo perfecto, solo el clima de hoy y el pronóstico del día siguiente no eran buenas, y la camioneta que ellos habían arrendado, tampoco. Con el clima no podíamos hacer mucho más que intentar adelantarnos a la tormenta, que normalmente se presenta a partir de las 2 de la tarde. Y efectivamente, apenas una hora después de encontrarnos, comenzó la tormenta eléctrica y a granizar intensamente en nuestro campamento. Una vez que todo se calmó, planeamos cómo sería el ascenso. Subir lo más temprano posible para bajar antes de la nevada que estaba pronosticada para el día del ascenso. La camioneta de ellos quedaría en el campamento y subiríamos en la mía. De los 4 españoles, subirían José y Alfonso, además de Juanito y yo. Saldríamos del campamento a las 4 de la mañana para comenzar el ascenso a las 5, considerando una hora de viaje en camioneta hasta la base de la montaña. La noche estuvo tranquila y despejada, aunque fría por la capa de nieve caída. A las 5 en punto, comenzamos el ascenso por la quebrada, a un ritmo bastante rápido ya que el clima apremiaba. En poco rato, ya nos encontrábamos montados en el filo con un amanecer violeta, iluminando unas pocas nubes en el sector de la frontera y la vertical fumarola del volcán Lastarria. Algo que yo nunca había visto, debido a que siempre el viento se encarga de torcer pronunciadamente sus vapores sulfurosos hacia el lado argentino. Aquello no era señal de lo que vendría después. Ya cuando despuntó el sol, nos encontrábamos al inicio de la fuerte pendiente que habíamos evitado la vez pasada. Ahora sabía que no había más opción que enfrentarla directamente. Esta, a su vez, nos llevó a una zona bastante rocosa, donde de vez en cuando teníamos que dejar de lado los bastones y usar las manos para sortear las desordenadas rocas que ralentizaban nuestro andar. Me adelanté un poco, flanqueando por la izquierda una gran roca que alcanzaba unos 15 metros y que parecía entregarnos la posibilidad de ser remontada a pesar de su imponente e intimidante fachada. De no ser así, nos veríamos obligados a realizar una travesía por un acarreo similar o peor que el del intento anterior. Ya estaba a 5100 metros y tenía claro que estábamos acariciando la cumbre. Con mucha ansiedad, y por suerte sin grandes dificultades, logré llegar al final de la gran roca y de inmediato avisé a mis amigos que aún venían en el filo. Desde este promontorio ya tenía a la vista la posible cumbre, además de la altura máxima de todo el sector, el volcán Yuyayaco. Solo quedaba una suave pendiente hacia el sur y llegar a la cumbre era solo cosa de tiempo. Al cabo de un rato, nos reunimos los cuatro, hicimos el último descanso para contemplar el paisaje y reponer fuerzas para así enfilar todos juntos hacia la cumbre. Avanzamos muy emocionados con la panorámica de todo el sector. Descansamos el promontorio de cumbre. Para la cumbre del Cerro de la Pena, un 5300. Uff, tremenda vista del desierto. Cerro de Ponta Negra. Ya estamos arriba, no he visto la hora, pero son más o menos las 10 de la mañana. Uff, no puede que la cumbre sea la que está allá al fondo. Pero ya estamos acá. Estamos allá, no tenemos la certeza si pasamos por la cumbre, o sea, si esa es realmente la cumbre, pasamos por todo esto que estamos mirando. Y estoy aquí en otro punto que es igual de alto que el otro. Vamos a ver la altitud. Pero bueno, ya hicimos la cumbre más prominente de este cerro. Cumbre, Cerro de la Pena. Vamos, vamos, primer ascenso. Con los amigos aquí de España. A la gente que me ha hecho. No lo merecéis. Chile primero. Venga. Vamos, Juanito. Así lo matamos. Así lo tenemos. Vamos a la patilla. Vamos, viejo. Venga. Cumbre. Vamos, vamos. La cumbre. Buenos amigos. Sí, tremendo. Felicitaciones. Desde tan lejos. Sí, señor. Sí, lo duro, pero. Muy, muy, muy. Nosotros de la España hemos tomado carvillas. Gracias, hermano. Muchas, muchas gracias por la invitación. Uy, por la invitación. Se ha sido todo el de los sentidos. Qué precioso. Jujú. Jujú. Para vuestros amigos que habéis estado muy cerquita y si no hubiese por ellos tampoco hubiéramos subido. Jajaja. Así que este abrazo también para vuestros amigos. Súper. Luego de dejar nuestro testimonio y tomar la mayor cantidad de fotos del sector, aún nos quedaba la otra mitad del recorrido, el descenso. Teníamos claro que no podríamos volver por donde subimos, ya que bajar por los roqueríos sería además de peligroso extremadamente lento. Teníamos a la mano toda la vertiente que da origen a la quebrada principal, pero la pendiente era muy fuerte, con algunas rocas y luego un acarreo, pero aún con esto parecía ser la opción más sensata. Resultaba sorprendente como la granizada de la tarde anterior abarcó solo una pequeña extensión de terreno, justo donde se encontraba nuestro campamento al pie del llamado cerro El Cráter, estando todo lo demás sin la menor señal de lo que había pasado. Con un esquiador comenzamos a bajar esquivando las zonas que nos parecían más complejas y peligrosas. Ya estábamos ahí y no había vuelta atrás. Por suerte, de a poco fue siendo más fácil el descenso, pero no menos agotador. Hicieron ingresos nubes más amenazantes, hasta que comenzaron los truenos. A las 2 de la tarde llegamos a la anhelada camioneta y nos trasladamos hasta el campamento donde nos esperaban Jorge y Maribel. Estando todos reunidos y compartiendo las experiencias del día, comenzó nuevamente a granizar y tronar tan fuerte como el día anterior, teniendo que evaluar el retorno inmediato a una zona más segura. Por otra parte, la camioneta de ellos aún seguía con el desperfecto, así que apenas subo un alto en la nevada, desarmamos las carpas y nuestro equipo prácticamente sin ordenar y buscamos otro lugar para pasar la noche. En el camino echábamos vista atrás, estábamos contentos de haber escapado de ahí y resultaba un espectáculo observar cómo las montañas aparecían nevadas entre las nubes, desde el yuyayaco al quebrado, todos vestidos de blanco hasta su base y, por supuesto, también el tan anhelado y ahora recordado Cerro de la Pena. Soy José Martínez y estoy muy emocionado de haber vuelto a Chile 18 años después de mi última incursión. Hace unos, un par de meses, yo creo, vi un vídeo en Facebook de Álvaro Rojas relatándonos, relatando una ascensión que hicieron a un pico de 5.900 metros en los Andes, en Chile en concreto, y me vinieron a la mente todo lo que habíamos vivido en esa cordillera, en concreto un poquito más al norte, en la Sierra Nevada de Laguna Bravas, donde estuvimos en 1998, en el 2000, 2002, 2005, y no había vuelto desde entonces. Allí hicimos cumbre de vírgenes, como el Tridente, el Cerro Plomizo, el cordón de Azufrera. Eran zonas muy remotas, yo ahora lo pienso, después de haber vuelto 18 años después, que eso, que le echamos mucho valor. Tengo 64 años ahora mismo, pero mantengo la misma ilusión que al principio. Me interesa sobre todo conocer sitios nuevos, cumbre vírgenes, y me da mucha pena que la gente vaya a los mismos sitios una y otra vez, haciendo ascensiones que ya conoce y que no se dedique a esto. Mi maestro, en ese sentido, fue Belio Echevarría, un chileno con el que contacté hace años porque publicaba artículos en una revista que se llama Pirenaica y creó muchos discípulos allí. Entonces, él escribía artículos relacionados a zonas que quedaban por explorar y en esa línea fuimos nosotros viniendo aquí. En esta ocasión he venido al Cerro de la Pena y al Cerro del Cráter. Hablé con Álvaro hace unos meses y vi esas montañas y empecé a explorar un poco en Guguerer y me enamoré desde el primer momento del Cerro de la Pena. Fue ayer el gran día y hemos visto una cosa que no había visto nunca en los Andes y es una granizada que nos cayó de pena el día anterior. Entonces queríamos que no iba a poder subir pero el día siguiente ha nacido despejado y según tal y como iba el pronóstico meteorológico pues tuvimos mucha suerte. Salimos a las 4 de la mañana del campamento, a las 5 estábamos a pie de montaña y todo fue maravilloso. Conseguimos cumbrear, no sé, hicimos como tres cimas más o menos con la misma cota para averiguar cuál es la más alta, pero fue un día maravilloso y ahora ya de vuelta ha sido una incursión muy rápida pero yo espero volver, porque queda mucho territorio nuevo por explorar. Invito a las nuevas generaciones a que sigan haciendo lo que estamos haciendo nosotros y manteniendo la ilusión que mantiene Álvaro en estos momentos. Ojalá él siga subiendo cumbre vírgenes y ojalá podamos acompañarle en el futuro. Por supuesto, así espero yo también que sea José. Y muchas gracias por el espíritu, realmente se puede distinguir incluso hablando por internet y haber subido con ustedes, para mí realmente es un lujo. Así que muchas gracias por la experiencia, por la hermosa cumbre que tuvimos ayer y bueno, felicitaciones también por el cráter que ha estado muy bonito. Si quieres, o sea, nosotros vinimos a Chile, o sea, yo creo que fue en el año 81, a Ojos del Salado, que fue la primera vez y luego hemos venido bastante veces, el Icangabur, Bajonales, con Caguas estuvimos, pero bueno, no es chileno, yuyayaco, pero vamos que últimamente lo que me apetece es eso, es tener sitios salvajes y que no se han subido todavía. Y en este viaje hemos visto muchísimos. Así que volveremos. Así ya sé, José. Muchas gracias. 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 Gracias.